A bueno, adelante padre, bienvenido. No, muchas gracias. Qué bueno, no vinimos y no que nos trajeron aquí, que es lo más importante. Pero siempre pendiente de esto que es fundamental para nosotros el tema de Loma Miranda. Y seguimos con una doble preocupación en los momentos actuales. El por el momento y por ahora no. Jorge, me da que nos explique qué consiste el por el momento y por ahora no. ¿No? Entonces eso deja entrever una situación de una puerta grande y abierta que nosotros entendemos que debe cerrarse porque Miranda está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo otro, que es la gran preocupación nuestra en los momentos actuales, es cómo que Falcón, una compañía, una transnacional de la magnitud de Falcón de Estrataníker, dice que se va a prestar para ir a retirar unos documentos del Ministerio del Medio Ambiente. Ah, ¿cómo que lo va a retirar? Si los retira, entonces, ¿qué se presta para semejante situación? Lo que indica que hay, desde el punto de vista de nosotros, lo que entendemos que hay complicidad y no es verdad que una compañía como esa se va a prestar para retirar semejante documento. Pues por lo tanto, que nos diga la verdad en torno a eso. Mientras tanto, yo quiero decir esto fundamentalmente. Que la gente entienda y que el pueblo entienda que Miranda está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional. La 167-13, donde dice claro que Miranda no debe ser explotada. Miranda se puede hacer otra cosa ahí arriba porque el ser humano está llamado a vivir en armonía con la naturaleza. Pero no se puede explotar. Además de eso, nosotros tenemos también en mano más de 130 resoluciones de ayuntamientos y distritos municipales que han dicho que Miranda no puede ser explotada también. Pero, por encima de eso, tenemos más de un 87%, un 90% de este pueblo que ha dicho que Miranda no puede ser explotada. Y ayer, en la tarde, a las 4 de la tarde en Nueva York, hubo una gran rueda de prensa donde los dominicanos en la diáspora tanto se activaron inmediatamente los comités de apoyo a Lomo Miranda de Boston, de Nueva York, de Pensilvania, que inmediatamente, ayer tuve una rueda de prensa, y entonces estamos pidiendo a grito ahora que esto se tome una decisión pues definitiva. ¿Cuál es el camino? Bueno, a los diputados ahora, que la mayor parte de ellos participaron en Mancha Verde con nosotros y estaban caminando con nosotros en esta dirección, que se pongan los pantalones sobre todo a los veganos y que en lugar de reunirse aquí en la vega con gente de Falcón, que asuma su responsabilidad y que caminen ahí con dirección al pueblo. Padre, se están reuniendo con gente de Falcón, los diputados de aquí. Willy, pues yo iba bien, ¿y qué fue? No, pero usted ha dicho algo, yo... Pero no oí bien esa parte, no la oí bien. Ah, pues mira, tú tienes un oído especial, Willy. Ahí lo dijo. Síguelo desarrollando. Entonces, frente a esa situación, que asuman su responsabilidad y que se pongan a caminar con su pueblo que lo eligió por cuatro años, y si no, tenemos preparados para ellos una especie de visitas a sus domicilios especiales, lo que se hizo en otros países, de forma tal que los diputados asuman la responsabilidad. Porque el artículo 2 de la Constitución dice esto, claro, una ley es aprobada por los senadores. Ya el senador de la vega, Ramón Rogelio, comenzó este trabajo y se aprobó. Debe ser ahora aprobada por los diputados. Y apenas aprobada por los diputados, el artículo 2 dice esto, que va al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene dos caminos, o la aprueba o la observa. Y si la observa, como hizo Danilo, que no hizo observación a la ley, sino que Danilo lo que hizo fue observaciones generales a la ley Miranda Parque Nacional, porque Danilo entonces violó la Constitución. El artículo dice que debe ser, si lo observa, debe ser artículos por artículos, y haciendo los comentarios del lugar a cada uno de los artículos. Danilo no hizo eso. Y por eso entonces, la grandeza del senador, que al darse cuenta de esto, que introduce la ley, y si a qué se respetaran, ni siquiera debiera ir a la cama de diputados. Sino que el presidente no tuviera más camino que hay que firmarla. Bueno, pero ya usted ha dicho que hay reuniones, no sé, eso me pone chivo a mí, me pone chivo. Padre, de verdad que es una situación que hay que definir de una vez por todas. Yo estoy de acuerdo con usted. No podemos permitir otro intento nuevo de Falcon Breeze. Esto vamos a dejarlo claro en este momento. Definitivamente Loma Miranda, Parque Nacional. No, no solamente Parque Nacional, sino que tú sabes, no solamente definirlo, sino que es tú ponerte en dirección con tu pueblo. Es tú ponerte a caminar con tu pueblo. Es tú tener la capacidad de despojarte de todas tus posibles teorías, de toda tu posible mentalidad, y poner tu corazón, o tu oído, en el corazón del pueblo. Y este pueblo, lo que ha aclamado hasta este momento, tanto los dominicanos de aquí, como los dominicanos en el exterior, es que esa montaña se preserve. Pero no por cualquier cosa. Nosotros presentamos cuatro razones que son vitales. Lo primero es, Miranda produce agua. Produce agua. Por lo tanto, eso hay que respetarlo. Pero de esa agua que produce Miranda, oígame, se irriga más de 130 mil tarea de arroz, que es el producto fundamentalmente. La tercera razón es, de las 202 plantas endémicas que hay en toda la isla, las 98 están ahí arriba. Por lo tanto, no. Y eso hay que respetarlo, ciertamente. Bien, padre, gracias por estar con nosotros. Ha hecho su trabajo y lo sigue haciendo, porque aquí debo hacer una referencia a las instituciones, las personas que enviamos una correspondencia al presidente Luis Abinader, que la entregó el miércoles pasado, el senador Rogelio Genao, en el Palacio Nacional. Le estamos solicitando al presidente, con mucha benevolencia, con mucho criterio técnico, la importancia que también la presidencia de la República tome carta en el asunto. O sea, ya hay una carta en el Palacio Nacional, donde Rogelio, el obispo, el senador, el diputado Agustín Cruz, Ricardo Nieves, Agustín Burgos, Ricardo Nieves, Luis Carvajaro, un grupo de personas, hemos asumido esa responsabilidad ante este movimiento nacional, que inició en el 2011, y que yo creo, como dice Rogelio, caminar con la soberanía popular, caminar con la soberanía popular, es importante que la clase política, dejen de estar jugando, jugando a los intereses de visitas, no solamente de visitas. Gracias a Dios que en esta etapa no ha habido esa guerra de dinero para torcer pulso a instituciones, a comunicadores, a medios de comunicación. Parece que no hubo, a sabienda del fracaso de la última participación, donde hubo dinero aquí para convencer personas, no ha habido, y el pueblo se empodera de nuevo, y le está diciendo al Estado Dominicano, ya como dice el padre Rogelio, como dice Rogelio Henao, ya la ley está ahí, la constitución con su sentencia está ahí, el pueblo de la licencia social, solamente, repito una vez más, le corresponde al Estado, no solamente revisar el contrato que hay con esta explotación minera, concesión de Plan Quiqueya Verde, más de 70 años, que creo que estamos en el siglo XXI, hay que revisar todos esos contratos de la época de Trujillo, de la época de hace más de 30, 40, 50 años, que no procede ante la nueva constitución, yo creo que la vega, el país, hablar de más del 85% de la población, manifestarse, qué más plebiscito que eso, qué más soberanía popular, qué más congreso puede oponerse, a qué congreso puede oponer a esa población que se ha manifestado, o sea, estamos unidas, no están provocando, no están provocando, y espero que Rogelio anuncie que vamos a poner la bandera dominicana una vez más en Loma Miranda, porque eso es del pueblo dominicano, es de seguridad nacional, la Codillera Central es de seguridad nacional, por el aire que retiene, por la agua que produce, por la cantidad de alimento que se produce con esa agua, y porque la población pide la sostenibilidad ambiental por encima de unos recursos y unos empleos que no van a generar más que pobreza, como lo han hecho, con la depredación en Loma Ortega y la depredación en Bonao, y la vega sigue en pie de lucha, y gracias a los obispos que siguen encabezando con todo el movimiento ambiental, la Fundación Padre Rogelio y otra fundación que también se va a poner una objeción a ese proceso desde el punto de vista jurídico, porque realmente ha sido un atrevimiento, ha sido un atrevimiento con coordinaciones, porque bien Rogelio lo ha dicho, ha habido coordinaciones previas para esta solicitud. ¿Cómo es eso, Rogelio? Coordinaciones previas, quiere decir que hay ahí... Gato entre macutu. Gato, pero Rogelio Genao, ¿qué dice? No, ciertamente hay un juego de palabras que nos contena, que nos preocupa, o sea, tienen que dejarnos dormir tranquilos y cerrar definitivamente este caso, que desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, tal como lo viene diciendo nuestro doble tocayo, el Padre Rogelio, el Padre Ramón Rogelio Cruz, está cerrado, porque tiene el valor de una sentencia de acoso irrevocablemente juzgado, o sea, es un sello ya, la sentencia del Tribunal Constitucional equivale a la Constitución misma, eso ya no se puede tocar. Pero si existe un proyecto que ya fue aprobado en el Senado de la República, y si existe la voluntad, como lo presume, en verdad, el oficialismo, de hacer que los diputados, presto ahora, a partir de mañana que se abre la próxima legislatura, aprueben la iniciativa de ley, y el presidente que lo promulgue, queremos, en presencia del Padre Rogelio, que ha sido un abanderado de primera línea, de Yannio, de nuestro presidente de UCABA, Martín Duquela, y de todo el elenco, de la Zeta, reiterar nuestra propuesta de que una vez se ha convertido en ley, el acto de promulgación se haga en Loma Miranda, de la misma forma que el vino en 2014, que vuelva a darle, a afirmar ahí, insisto, insisto, que ese pedazo de quisqueya es patrimonio de las presentes y futuras generaciones, y que ya el pueblo dominicano no va a volver a tener que despertarse con temor, y que no van a volver una nueva primera página como la de Diario Libre que nos ha robado el sueño y que reactivó la lucha y que no la vamos a detener hasta lograr que esto sea una realidad y que este caso está definitivamente cerrado. Que apunten para otro lado que Loma Miranda no se toca que el patrimonio de los dominicanos. Bueno y... ¡Loma Miranda! ¡Parque Nacional! ¡Loma Miranda! ¡Parque Nacional! Le agradecemos infinitamente a toda la audiencia de la Z101 y Telenor que nos acompañan en este momento final y vamos al carnaval. Aquí está Martín Duque, la presidente de la Unión Carnavalesca Vegana en plena acción con su carnaval virtual. Buenas tardes, bienvenido Martín. Buenas tardes, es un honor como siempre, Luis, todos los años desde hace muchísimos años tú siempre dándonos el apoyo al carnaval ya sea en cualquier versión. En este caso una versión virtual debido a esta gran tragedia del COVID que nos ha limitado a poder hacer llevar el color y el sabor a las calles de la Vega y al país. Definitivamente hay que reinventarse y eso fue lo que el comité organizador dirigido por el ingeniero Kelvin Cruz, alcalde, el vicepresidente, nuestro querido senador, Amor Rogelio Genao, y demás miembros del comité y la Unión Carnaval Esca Vegana, pues decidimos hacer algo diferente, llevar a la Vega y al país todos los domingos de carnaval con una transmisión nacional de dos horas de tres a cinco de la tarde, llevar una antología de lo que es el carnaval en los últimos diez años y también tener partes en vivo llevando también la alegría y ese sabor que tenemos los veganos. Los veganos somos buenos todos hasta que lleva febrero y también dicen por ahí que todos somos alegría, chave, pero Belanche no se equivocó, febrero es una marca a nivel nacional con lo que son las actividades carnavalescas e incluso... Ahí anda la beba al diablo, vino a llevarse todo lo que tiene aquí en el carnaval. Sí, sí. ¡Cumpleaños mañana! ¡Ay! ¡Cumpleaños la beba! ¡Felicitaciones! Ya tú sabes. Entonces, dieciocho, ya es mayor de edad. Estamos... ¡Le sale regalo a la beba! ¡Ah! ¡Qué barbaridad esta! Entonces, esta modalidad, la pandemia ha venido a cambiarnos todas las actividades y no escapó a ello el carnaval, pero la modalidad que estamos presentándole a la República Dominicana y al mundo también tiene sus atractivos. Hablabas de especies de documentales, una recopilación de los años anteriores y también presentaciones artísticas. Sí, exactamente. Y no solamente eso, también tenemos una exposición fija desde el primero de febrero en Agoramol, la cual terminaría el próximo domingo 7 de marzo, más o menos. Ahí tenemos la exposición de unos 22 disfraces de las cuevas más importantes de la bella, fotografías y también hemos hecho interacciones en streaming, en live. Ayer tuvimos una muy interesante en la cual participó Llanio Concepción, César Arturo Abreu y Valentín Ramos haciendo una reseña histórica del carnaval vegado. ¿Pero disfrazado o sin disfrazado? En la independencia no es 27, sino 28 de febrero. O sea, han salido cosas importantes aquí hoy. Martín, hay un montaje que está haciendo el Ministerio de Cultura con unas ideas ahí que se han barajado para presentar un desfile nacional de carnaval virtual. La Vega está invitada a participar en eso. Bueno, que yo sepa, no tengo ningún tipo de información. Nosotros ya tenemos como dos años que no participamos en ningún desfile de la capital. Bueno, pero tenemos una nueva ministra, una señora que conoce de lo que está haciendo allí. Entonces, ¿no se han acercado a los veganos todavía para que sean parte de este programa especial del Ministerio de Cultura? No, no hemos tenido ningún tipo de convocatoria oficial a nivel de la institución ni tampoco por ningún organismo representante oficial aquí en la Vega. No sabemos realmente cuál es el motivo. No sé. Pero, oye, yo tengo un concepto que hemos tratado de decirlo a los últimos ministros anteriores que estuvieron ahí. el carnaval es una industria cultural y es una plataforma cultural para usted también exponenciar otros elementos culturales. Entonces, ¿cómo estamos desperdiciando que en el carnaval vegano que vienen 75, 100 mil, 150 mil personas por domingo no podamos nosotros crear ferias de libros, conciertos de sinfónica, una serie de actividades que usted puede incluir dentro de los programas de carnaval? Además, la Vega produce unos 200 millones de pesos en el mes de febrero. Si usted hace una sumatoria de todos los carnavales del país, ¿cuánto dinero no genera el carnaval a las comunidades donde se hace? Y eso no hay una política definida para eso. Entonces, yo entiendo en lo particular como Martín Duquera como parte de un carnavalero es que donde se genera recursos, hay que invertir también. Y se debe invertir, se debe invertir porque el carnaval es una cultura popular y la cultura popular es que se transmite todo y cada uno de los elementos identitarios de nuestra comunidad. Entonces, yo entiendo que cultura debe asumir otra posición, no por el carnaval vegano, sino por todos los carnavales del país, porque el carnaval tiene la cultura, pero también tiene los elementos patrios, como decía don César Arturo. O sea, estamos ligados a la patria. Entonces, yo considero que realmente debemos reinventar esa fase para poder nosotros crear una ayuda constante, una promoción constante y también crear la gran marca país que nuestro presidente está buscando. Y yo creo que es un elemento importante resaltar. Antes de despedir el mensaje del padre Rogelio y del senador Rogelio, el padre Rogelio Cruz y el senador Rogelio Genao. En primer lugar, mañana invitar a todos los veganos y a toda la gente del país que no ha subido a Miranda. Desde las 9 de la mañana estaremos allá en la puerta principal, en la autopista Duarte, donde tendremos un sinnúmero de actividades, desde limpieza de toda esa área, de la entrada de Miranda ahí, la principal, hasta unos micrófonos abiertos para que la gente pueda expresarse durante toda la mañana y parte también de la tarde. Invitar a todos los que puedan colaborar que estamos lanzando una campaña que se llama Un millón de camisetas y un millón de banderas por Miranda, de forma tal que el verde vuelva a la calle otra vez con el sentido original que era defensa de los recursos naturales. Gracias y bendiciones. Adelante, Martín. Yo quisiera agradecer al senador porque tuvo una gran idea de crear un concurso de caretas muy participativo de la provincia. Eso es una gran acción para motivar a la provincia a hacer carnaval. Creo que es algo nuevo totalmente porque va a ser una actividad de más de 12 premios que van a ser vertidos en toda la provincia de La Vega y es una actividad muy participativa. Lo felicito al senador y también definitivamente agradecerle a ustedes el apoyo. A ti, Willy, que tú eres un vegano a toda la seta porque siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado con el carnaval y eso será... además que tú eres... tú tienes una responsabilidad como rey del carnaval. Así que realmente me siento muy agradecido de estar aquí hoy. Bueno, y entonces decir que esta actividad de mañana ya hay una... se ha prometido el grupo de Telenor estar acompañando con esta transmisión de la... de la... de la actividad que usted ha anunciado aquí, el padre, en Loma Miranda. Y dejan entrar allá la gente. Claro que sí porque el lunes pasado abrimos las puertas. Ah, ya están abiertas. Están abiertas la puerta principal y... eh... eh... invitamos al coronel de aquí de la Vega también que tiene responsabilidad allá eh... incluso con una propuesta que vamos a hacer ahí los militares que están cuidando la entrada a Miranda viven en una... apenas en una choza una... eh... una tienda de campaña grande y... al ministro queremos hacer la propuesta de hacerle una... una especie de... de cabañita bonita de forma para que ellos también vivan y tengan ahí dignidad. Yo creo que Yannio está tratando también de aportar algo para que se haga ahí este cuartel. Entonces vamos con el mensaje final agradeciendo a Ramón Rogelio Genao a la oficina senatorial de la provincia de la Vega el apoyo a este programa al Museo del Carnaval y muy especialmente a Yannio Concepción que se ha entregado cuerpo y alma para hacer posible este trabajo. Todo el equipo de trabajo de este museo impresionante equipo de jóvenes integrados completamente a lo que es eh... pues la atención especial a los visitantes y en este caso a los visitantes de la radio y televisión que hemos venido a llevar al mundo lo que es este Museo del Carnaval. Adelante. Gracias Willy y gracias a don Bienvenido Rodríguez por la oportunidad que nos han dado en esta víspera del cumpleaños de la patria en esta víspera llevar las perspectivas de una provincia de una región sobre una causa justa una causa de preservar para futuras generaciones un patrimonio natural un regalo de Dios como lo es Loma Miranda. Nos sentimos con con el placer que produce el deber cumplido hemos llevado información y esperamos que haya sido recibida con sabiduría y que mañana ojalá en la rendición de cuenta tengamos palabras que nos permitan tener un rumbo seguro hacia la concretación de nuestro anhelo que es Loma Miranda Parque Nacional. Iniciamos con el himno nacional completo y vamos a cerrar con un himno que espero el pueblo cante con nosotros. Loma Miranda Parque y 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